Antes, Gaby, el anuncio que hizo ayer Sergio Massa en medio de otras cuestiones, como la detención de la novia del agresor de Cristina. Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hacia aquí apuntaba Massa en el momento de asumir, ¿no? Recaudar dólares, juntar dólares. Sí, y se esperaba una medida concreta en relación al dólar soja y eso llegó ayer justamente antes de viajar a Estados Unidos. Sergio Massa explicó cómo es este nuevo dólar soja. ¿Qué va a ser beneficioso? Tanto, lógicamente, para los productores como para el gobierno. Claro, en un momento que fue justo en Asunción de Massa, había hablado de 5.000 millones de dólares. ¿Qué es justo lo que se piensa ahora que se puede llegar a recaudar si esto funciona bien como lo tienen pensado durante este mes? Exactamente. De acá a fin de mes, 5.000 millones de dólares es lo que se estaría justamente recaudando. 200 pesos es el valor para el campo en el caso del dólar soja. Va a estar vigente desde hoy hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta fin de mes. Ahí está el dinero que mediante ya acuerdos con las cerealeras se va justamente a liquidar durante el mes de septiembre y se estima que 1.000 millones justamente de dólares van a ser en los primeros tres días. Ya, 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 porque arranca hoy, obviamente. Exactamente. Arranca hoy y después va a volver todo a como estaba hasta ayer, ¿no? Es por un mes, el plazo es muy acotado, pero está arrancando desde el día de hoy. Sí, y esto es importante porque trae, por un lado, mejora para los productores que van a poder, por un lado, ver en pizarra concretamente este valor que va a ser entre 70.000 y 75.000 pesos la tonelada, van a poder disponer del dinero en sus cuentas bancarias, destinarlo para la compra de insumos o justamente disponerlo allí en las cuentas y sería un equivalente a unas retenciones cero, por eso es una mejora importante para los productores. Claro, es para el complejo soja, ¿no? Exactamente. Hay que aclararlo porque justamente por eso el nombre y a veces parece una obviedad, pero por ahí la noticia se pierde, bueno, para el campo, para todos los granos, para todas las exportaciones. No es para todo el sector, sino para aquellos que liquidan justamente lo relacionado a la cosecha de soja. Hoy también un aumento para las exportaciones, lo que decíamos recién, se estima este ingreso ya por el acuerdo firmado con las cerealeras de 5.000 millones de dólares en el mes de septiembre, también más reservas para el orden fiscal y esto es importante porque durante julio y agosto se destinaron muchas reservas sobre todo para la compra de energía, ¿no? Teniendo en cuenta el aumento en el consumo y hace falta justamente recuperar reservas. Y también ayuda a economías regionales porque parte justamente de esta recaudación va a ser destinado a ayudar a estas economías. Claro, es un punto importante. Después va a ser el viaje más, va a ir a Estados Unidos y va a tratar también de conseguir más dólares, pero esta era una pata fundamental sobre ese primer objetivo de la asunción, buscar que el país, que las reservas se vayan engrosando con más y más dólares. Ayer lo anunciaba de esta manera. La presencia de las empresas agroexportadoras precisamente tiene que ver con un acuerdo que hemos establecido por el cual se prevén 5.000 millones de dólares garantizados de liquidación para el mes de septiembre, 1.000 millones de dólares garantizados para las primeras 72 horas y de alguna manera la oportunidad o la posibilidad de que en ese trabajo conjunto entre el Estado y el sector agroexportador, junto con los mercados de cada una de las regiones, podamos avanzar con un precio pizarra claro. El productor va a encontrar en el precio de pizarra que su tonelada de soja va a estar arriba de los 70.000 pesos porque el desafío es de alguna manera reconocer precio y aumentar los niveles de exportaciones.